Música Bienvenidos familia, amigos y seres queridos. Estamos reunidos aquí hoy para celebrar la unión de Luis y Aileen. Mientras comiencen su vida juntos, rodeados de las personas más cercanas e importantes para ellos. Cuando nos conocimos, los dos solo teníamos 17 años. Y creo que ni tú ni yo hubiéramos predicho que estuviéramos en este altar proclamando nuestro amor. Aileen, después de tanto tiempo juntos, todavía puedo recordar el momento exacto en que supe que quería casarme contigo. You may now share your first kiss as husband and wife. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina